era gente yo soy narizón me pongo el pelo para atrás y me quito los lentes ya soy narizón o no si dice hoy no veo nada sin lentes a la verdad hoy no apuesta mal no supongo que ya me acostumbré a pescar con él si veían mano te voy ahora me va a decir che en vez de mano no porque what the fuck se volvió chévere se volvió chévere de golpe pero ese es malo bueno